Frente al barrio de Aluche y limitando con Carabanchel, al suroeste de la capital, encontramos el barrio de las Águilas. El paseo de Extremadura y la avenida de los poblados son dos importantes vías que hacen también de límites. El barrio se formó en los años 60 del siglo XX, sobre fincas agrícolas y de explotación ganadera, especialmente la huerta del Polvorín, que ocupaba la mayor parte de esta zona. La parte más próxima a Aluche es de construcción más reciente y está en la demarcación de la parroquia San Hilario de Poitiers. La parroquia comenzó a funcionar a principios de 2005, en unos prefabricados. En 2013 el cardenal Rouco bendijo la primera piedra y comenzaron las obras del actual edificio. Dos años más tarde el cardenal Carlos Osoro, en abril de 2015, bendijo y consagró el nuevo templo y los nuevos locales parroquiales. Una comunidad viva y participativa se reúne en el templo. Cuenta con grupos formativos para niños, jóvenes y adultos, grupos de formación bíblica, de liturgia y una importante acción social a través de cáritas. En la parroquia han puesto en marcha un grupo de apoyo en la debilidad para echar una mano a quien necesita compañía, ir al médico o ir a la compra. El hecho de que sea una comunidad joven, pues hace que sea muy vitalista, muy creativa y con un gran sentido de pertenencia a la comunidad, puesto que nació hace 14 años con muchas de las personas que continúan y continuamos en esta comunidad. A la gente le gusta participar y es una parroquia muy acogedora. Es el hogar de la comunidad, pero también con un sentido muy claro de salida. La invitación del Papa a salir a las periferias, yo creo que lo tenemos claro, incluso en el lema de este año, nuestra comunidad al encuentro del barrio y sus gentes. La parroquia es también lugar de encuentro para los mayores. Para ellos, y en el marco del aula de cultura, se han pensado actividades como cursos de informática, arte, inglés o baile y comunicación. Miembros de la comunidad trabajan como voluntarios en el Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE, de Carabanchel, muy próximo a la parroquia. Son ellos expresión del compromiso por los últimos y más necesitados. San Hilario es una comunidad muy acogedora y cuida también mucho la atención a los más descartados de la sociedad. Nosotras vamos una vez a la semana, los jueves, ocupamos prácticamente toda la semana en nuestras visitas a los internos que nos adjudican para hacer el acompañamiento. A lo largo de todas las entrevistas que podemos tener en los 60 días que están en el CIE, tenemos mucha confianza unos con otros. Cuando salimos del CIE, debemos comunicarnos si podemos con las familias, hablar con los abogados para ver cómo va su tema y para poderle seguir ayudando. Si mandan fuera a alguno así sin que pueda viajar, sin que tenga un sitio donde ir, en la parroquia hay un piso de acogida donde se le acoge y se le tiene unos dos o tres días hasta que se les pueda ver dónde se les puede mandar. Cada parroquia como esta de San Hilario de Poitiers en Madrid es un centro donde se irradia evangelio y vida, donde la comunidad cristiana celebra la fe y encuentra el sentido y la fuerza para seguir anunciando, especialmente a los últimos, la alegría y la esperanza de la buena noticia de Jesús. ¡Gracias!